En una mesa... ...a Félix, por supuesto, pero aún así la debes de seguir admirando, porque entonces quiere decir que todo lo que creías de ella no era cierto, porque nunca te imagino... Señora, muy buenas noches. No, no, buenas noches. Buenas noches, señora. Quisiera hacerle nada más una pregunta, que es para usted esta noche, convivir, compartir... ¿Ya lo ves usted? De TV Azteca, señora. Por eso lo veo, porque fíjese que... No. No puedes decirnos unas palabras nada más, ¿no? Señora, ¿está molesta con TV Azteca alguna cosa para...? ¿No? Nada más a ver qué es lo que opina la señora María Félix de una noche con Catarín de Né. Ay, pues qué impresionante, ¿eh? Déjame decirte que la... La francesa dijo, pues ahora ya no voy. Sí, porque viste que cuando llegó Catarín a inaugurar la muestra, ella... Estaba la dueña muy sentada en su butaca. Fue una señora y le dije, señora, ¿puede recibir usted a la señora? Dijo, no. Señora, es que le están esperando para que se la reciba. Dije que no. ¡Muy! ¡Guau! Lo recibió. Ahora la invitada de honor era... Suena como Maraca. Le está templando la mano, tiene así... La mano. Esta es que ha tenido invitada y lo ya encontró de la... No. Dijo, no. No fue y la dejó de plantón a la señora esta. Fíjate. Yo digo, no quiero dar entrevista. La flaca dice, doña María Feliz. ¿Y ella no fue? No fue. ¿Y qué crees que le quiere? Ahora trae una peluca más corta, mira. Otra vez lo mismo. ¡Venme! Mira, mamita. No quiero entrevista. Oye, Patito, porque si quieres decirle la señora... Solo la bisabuela del cine nacional, ¿o qué? Oye, pero sabes a mí que... Habíamos dicho que la... ...la...